Patricio Brodsky es sociólogo, docente universitario, especialista en cuestiones de memoria y genocidio, un amigo de la casa, ya lo hemos entrevistado, pero esta vez podemos hablar en vivo, para hablar de esta cuestión, básicamente, que tiene que ver con este mundo que se ha abierto con ya un año de ataque de genocida sistemático sobre la población palestina de parte del Estado de Israel, que incorpora además los ataques a países vecinos como el Líbano. Pato, muy buenas tardes, aquí Olivia Rebursen, junto a José Ernesto Yulman, te saludamos y te damos la palabra. Fundamentalmente lo que queremos en este programa es discutir qué nos pasa a nosotros, al movimiento de derechos humanos, a la izquierda, a la sociedad argentina, que los israelíes sionistas son malos acá, están fuera de discusión. La discusión es por qué no hay más solidaridad con Palestina. Hola, ¿cómo están, Oli, José? Es un gusto volver a estar. Oli hace una vida que no nos vemos, bueno verte. ¿Qué pregunta, José, no? ¿Qué pregunta? Yo, en principio, bueno, como sabés, tuve el orgullo de ser invitado el año pasado a integrarme a un colectivo de intelectuales, entre los cuales nada menos que Judith Butler y Jacob Rapke están integrándolo, somos ocho autores de origen judío, ocho autores de origen palestino, para escribir en un libro que se llama Palestina, anatomía de un genocidio, que se llama exactamente igual que el informe de la relatoria de Naciones Unidas, Francesca Alvarese, pero es pura coincidencia porque el informe de Francesca Alvarese es tres meses posterior a la convocatoria para el libro, que ya en su momento tenía nombre. La pregunta que yo me hago es cómo es posible, con la sensibilidad particular que hay dentro de la colectividad judía, que no hace una posibilidad de visualizar la perpetración de un genocidio, sobre todo en tiempo real y con los medios que hay hoy en día, ¿no? Porque digo, por ahí, cuando se estaba perpetrando a yo, era muy difícil de poder verlo en tiempo real, muy pocos analistas pudieron determinar lo que estaba pasando, por supuesto, hacia cada vez más próximo al final de la guerra fue abriéndose, pero acá prácticamente en el momento que se están perpetrando los crímenes, los tenemos en vivo en las redes sociales, y sin embargo hay una ruptura de la empatía que realmente alarma. Como vos decías, algunas personas que en algún momento estuvieron trabajando y militando en la solidaridad con Palestina, y que hoy están parados haciendo negocios junto al Estado que está perpetrando estos crímenes. Bueno, en principio, yo creo que el sionismo no solamente es malo, como vos dijiste, sino que, y aquí yo voy a recurrir a Enzo Traverso, se ha incorporado el judaísmo hegemónico a la hegemonía mundial, por eso vemos hoy en día la inexistencia de regímenes, incluso los regímenes monárquicos más atrasados y feudales, como el Estado de Arabia Saudita, la monarquía de Arabia Saudita, que no ejercen el antisemitismo o la judeofobia más específicamente, como en otro momento de la historia quizás. Porque el Estado de Israel y las hegemonías judías se han incorporado al orden hegemónico internacional. Por eso podemos ver perfectamente nuestro país, que es un país que tiene antecedentes, como dijo en su momento Hermann Schiller, de antisemitismo de Estado, en algunos momentos es el único país en América, ni siquiera en Estados Unidos ocurrió que hubo pogromos, como los ocurridos durante la semana trágica, que han ocurrido en nuestro país, y que hoy en día esta hegemonía comunitaria está imbricada con el poder real, ¿no? Y no es de ahora. Ya en el gobierno de Macri hubo funcionarios como Clovio Abruj, que fue director ejecutivo de la DAIA en su momento, y que fue funcionario del gobierno de Macri. Tenemos muchos, ¿no? Waldo Wolf, que hoy es el Bullrich de la Ciudad de Buenos Aires, fue en su momento vicepresidente de la DAIA también, y bueno, digamos, esto tiene que ver con los cambios que han ocurrido en las hegemonías de la colectividad judía, que son cambios importantes, ¿no? Y en ese punto vemos que lo que podemos llamar, en términos genéricos, cuestión cultural, digamos, es fundamental. Digamos, ¿por dónde les parece que puede aparecer, o surgir, o jugar un rol, las voces críticas, las voces que puedan hacer un análisis de carácter de clase, revolucionario, que puedan dar vuelta a ese debate, digamos, y esa imbricación que vos decías, Pato, digamos, es decir, los medios sabemos que los manejan ellos, la política, las redes, las manejan ellas, digamos, ¿por dónde puede estar un espacio para despertar las conciencias en que se entienda, se vea este genocidio en tiempo real y se actúe desde el campo popular, sea del movimiento de derechos humanos, de la izquierda, de los sectores progresistas, como querramos llamarlos? Yo soy bastante optimista, ¿no? Porque yo creo que lo que está ocurriendo también está despertando muchas conciencias, ¿no? Estoy viendo, por ejemplo, lo que pasa en los campus de Estados Unidos, con activistas judíos que salen a gritar, no es mi nombre, que es lo que nuestro deber, como judíos antisionistas, como hombres de izquierda, como militantes populares, es casi, diría, un deber moral de todo judío que se sienta con malestar, aunque ni siquiera sea militante popular. El nuestro es redoblado por la historia que traemos, ¿no? Pero digo, en todo judío indignado debe emitir fuerte y clara su voz para gritarme en mi nombre. Y yo creo que algo de esto se empieza a ver si no, no hubiesen accionado como accionaron en contra de Alejandro Bodart, o estarían accionando como están accionando en contra de Vanina Biasi, ¿no? Yo creo que ellos aspiran al discurso único y a silenciar a los demás, criticando, aparte de un modo muy perverso, acusando de antisemita aquel que critica al Estado de Israel, al sionismo, haciendo un secuestro y pretendiendo un monopolio sobre la identidad judía, tan perverso que aquellos judíos que somos críticos nos acusan de judío autodiante. Yo, más de una vez, he dicho en las redes sociales, autodiante es aquel que se odia a sí mismo y el que se odia a sí mismo acaba con su vida. Yo estoy muy lejos de eso. Yo amo la vida y porque amo la vida, defiendo la vida y porque defiendo la vida, soy antisionista y salgo a denunciar los crímenes que está perpetrando el Estado de Israel en nombre de los judíos. Yo soy judío, en mi nombre no. Y quiero que quede bien en claro y creo que un poco es la postura que debemos asumir públicamente quiénes pertenecemos a esta identidad, digamos. Pero es un deber de la humanidad toda. Me parece que surge bastante claro. El sionismo se ha incorporado a la hegemonía mundial que hoy organiza la dominación en el mundo. Se ha incorporado de una manera importantísima a la hegemonía en la Argentina que sostuvo a la dictadura militar, accedió al gobierno con Macri y volvió ahora con Milley y es una parte sustantiva del poder real. Económico, militar, inteligencia, comunicacional. Y las dificultades del movimiento popular son de carácter teórica, ideológica, cultural. El posmodernismo ha logrado borrar la idea del enemigo, esto que Fernando recupera en Perón, que por supuesto es así. Y entonces la pérdida de la idea del enemigo ha fortalecido un costado del movimiento de memoria que examina la memoria como actos individuales de agravio, como actos de agravio a las personas, pero no de un imperio contra un pueblo. Y por eso ahora que ese imperio golpea a otro pueblo, y lo digo con mucho dolor, buena parte del movimiento de memoria, verdad y justicia, mira para otro lado. Sigue mirando si se conserva su baldosa, su espacio, y si no le tocan eso, convivió hasta con Abruz, ¿no? Me parece a mí que hemos abierto un tema recontra tabú, que es nada menos que el sionismo locudió en la Argentina y el movimiento de memoria, con lo cual espero que sigamos la semana que viene. Seguramente nos daremos otra charla por el estilo y es realmente importante y es para abordar desde muchos espacios. Lamentablemente el programa se nos está terminando, nos quedaríamos hablando, queremos agradecerle muchísimo. El libro de Patricio se puede conseguir. Eso Patricio, el libro sobre el genocidio, el último, el libro colectivo, se consigue en librerías. En la librería Badaraco. En la librería Badaraco, que es gente amiga, y también le pedimos a Badaraco que mande algunos para acá. Gabriel, anotando. Yo me voy a oponer a ese pedido por el simple hecho de que los derechos de autores están donados a la medialuna roja palestina. Está muy bien, vamos a pagar, vamos a pagar, Pato. Bueno, le queremos agradecer mucho a Patricio Brodsky, intelectual, sociólogo, docente universitario. A disposición.